¡Muy buenas, héroes! Estamos en un nuevo vídeo y hoy, chicos, nos encontramos en un vídeo muy, pero que muy, 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 muy épico porque hoy vamos a construir un búnker secreto en Minecraft, chicos. Así es, hoy vamos a tratar de hacer un búnker de la manera más secreta y más discreta posible y pues nada, a ver qué tal nos queda, compañero. Hoy estamos con Popper, ¿cómo estás, amiguito mío? ¡Aquí andamos con ganas de construir algo secreto! Pues chicos, hoy la idea que traigo es aprovechar de una fuerza destructiva para hacer algo constructivo. Ya estáis viendo las dinamitas, nos van a ayudar mucho para hacer nuestro búnker, así que Popper, toma, tú si quieres también dinamitas, compañero, para hacerte lo que tú quieras, ¿vale? Y yo voy a empezarme a construir un pedazo búnker por esta zona de aquí. Básicamente, ya sabéis cómo consisten estos vídeos, chicos, construimos unos búnkers, tratamos de que el otro lo encuentre y, atentos a lo que os voy a decir, los destruimos a ver quién sobrevive más a meteoritos. Así que, chicos, quiero que votéis a la derecha arriba qué búnker creéis que va a ser mejor, o el de Popper o el mío, chicos. A la derecha arriba lo tenéis, así que votad todos ahora mismo porque pueden quedar muy, pero que muy chulos. Pues chicos, vamos a comenzar ya a meter por aquí todo esto, cómo me encanta meterla, la dinamita, ¿eh, compañero? Madre mía, ¿a ti te gusta meter la dinamita? Hombre, es algo bastante explosivo, a mí todo lo que es explosivo me gusta. Hombre, y meter mejor que sacar, ¿no? Obviamente. Hombre, la combinación de las dos tampoco está nada mal. Bueno, bueno. Vale, petamos esto por aquí, chicos. Y más o menos nos está quedando una grieta muy, pero que muy, muy chula, ¿eh? O sea, hoy la idea que traigo de búnker literalmente creo que es bestial. Y de hecho, chicos, se me habían ocurrido ciertas ideas en cuanto a búnkers para hacer con seguidores y con suscriptores, ¿vale, chicos? Así que decirme si os gustaría hacer algún día a alguno de vosotros un búnker conmigo, ¿vale? Seáis youtubers, no seáis youtubers, incluso, pues si sois youtubers, pues también ayudaros un poco con vuestro canal, lo que sea, chicos. Pasadlo bien al final, que es lo importante de los vídeos. Y pues decirme si os gustaría en los comentarios, chicos. Vale, vamos a petarlo todo esto por aquí. Ok, perfecto. Y vamos a recoger, ¿sabes? Que no quede tan destruido, ¿sabes? Que quede un poquito más discreto. Y más o menos queda como una entrada, pues un poco, en fin, un poco de caída, ¿sabes? O sea, no interesa mucho. De hecho, nos hemos encontrado con una mina que en parte nos viene bien, pero en parte, pues nos puede venir fatal. Aunque la vamos a aprovechar, ¿vale? O sea, la vamos a aprovechar un poquito bastante. ¿Tú cómo lo llevas, Popper? ¿Llevas ya más o menos tu idea hecha, compañero? Pues yo me acabo de encontrar también una mina, ¿eh? Tal cual lo has dicho, me encuentro yo otra mina. Pero bueno, también voy a aprovecharla para algo productivo. ¿En serio? Bueno, bueno, a ver la productividad que nos traes tú, compañero. No sé si confiar o no confiar en ello, ¿eh? No confío ni yo, así que imagínate. Vale, vale. Entonces lo llevas mal, lo llevas mal, compañero. Vale, tenemos que colocar ahora aquí. Esto se puede poner... Oh, mira, sí que se puede poner así. ¿Se puede poner flotando? Espérate, si se puede poner flotando, esto es brutal, ¿eh? Se puede poner flotando la escalera. ¿La escalera flotando? Creo que sí, sí se puede, se puede. Esta escalera se puede poner flotando. ¡Qué épico, tío! O sea, no lo sabía esto, ¿eh? O sea, esto es súper épico, chicos. Pues vale, vamos a colocar aquí varias escaleritas, chicos. Y vamos a colocar ahora, básicamente, la vamos a colocar, pues, con madera. O sea, esta de escalera sé que iréis, Dagar, pero esto, ¿qué tiene de secreto? Evidentemente, el secreto, chicos, es el búnker, ¿vale? Esto puede ser como un pequeño acceso a una mina, a una sala o como lo quieran ver ustedes. Pero esto no se sabe, ¿no? No se sabe, ¿vale? Dejamos esto así, un poquito al descubierto. Ahora, para dejar esto un poquito más disimulado, vamos a colocar aquí una sala de hornos, ¿ok? Vale, perfecto. Así quedaría un poquito guay. Y yo creo que así se disimularía. O sea, esto parecía como que te han metido aquí a currar, seguramente. Ahí a picar, a partirte el lomo, ¿sabes? Trabajando y ya está, compañero. Mira, así queda perfecto. Ya está. Así esto queda ultra discreto, compañero. Vale, ¿tú cómo lo llevas, Popper? ¿Qué estás haciendo tú ahora mismo? Yo estoy poniendo las paredes, pero a ver, me está quedando un búnker bastante escondidito, pero no muy grande. Es más confort, por así decirlo. Más confort. Bueno, no sé yo el confort, compañero. No sé tú qué entiendes por confort, pero tengo miedo ahora mismo, ¿eh? Está con Mercedes, con BMW y confort. Y confort. Madre mía. Típico, típico chiste. Ahora te pones ahí una ranchera ahí a tope, ¿vale? Ojo, colocamos esto aquí. Vale, no sé cómo podría poner esto así. Uh, es que esto podríamos hacerlo muy, muy discreto, ¿eh, chicos? O sea, esto literalmente podemos tener ahora mismo el búnker más secreto de la historia, ¿vale? Si colocamos esto así. A ver, es que es un poco, esto es un poco no secreto. Las cosas como son. O sea, esto te reconozco que secreto, pues no, no demasiado. Tengo que ver cómo lo puedo hacer. Vale, chicos, os reto a encontrar mi búnker. ¿Dónde estaría la entrada secreta? Sé que estaréis diciendo, madre mía, Dagar, qué zona más fea de narices, ¿vale? Sí, literalmente. No, fuera bromas. Ahora la zona la tenéis que encontrar. Está aquí, está aquí, está acá. Pues no, está aquí. Sí, efectivamente. Yo no sé si Popper será capaz de encontrarlo, la verdad. Supongo que no le costará mucho, ¿sabes? O sea, yo creo que hasta un chimpancé podría encontrarlo, ¿eh? O sea, es súper sencillo de encontrar, Popper. Espero que lo encuentres, ¿eh? Si no vas a quedar, vas a quedar mal, ¿eh, bro? Ya, es que después de lo que acabas de decir, ahora voy a quedar yo como un minundis. Tengo miedo por Poppersillo. Nada, seguramente que lo encuentras a la primera, brother. Vale, ahora vamos a empezar ya a decorar esta zona a tope. Vale, literalmente, chicos, creo que es lo mejor hacer zonas, digamos, pues como zonas de paso, ¿vale? Que parezca, pues, como que te estás construyendo una mina, como que te estás construyendo algo así. Y luego ya, pues, ahí te construyes el búnker secreto, evidentemente, ¿no? Si quieres trolear a tus amigos y que no te encuentren nunca tu base para que no te roben, pues, tus diamantes o lo que sea. A ver, también ten en cuenta que si se ponen X-Ray o alguna hueá de esas, pues lo van a encontrar. Pero, pues, bueno. De hecho, se me ha ocurrido un reto que podemos hacer algún día, ¿eh, compañero? ¿Qué reto? ¿Con X-Ray? Con X-Ray. Podríamos tratar de encontrar un búnker con X-Ray, ¿eh, compañero? O sea, un búnker anti-hacks. ¿Qué decís, chicos? ¿Os gustaría que hiciéramos algún día un búnker que no se pueda ni encontrar con hacks? Quiero que digáis en los comentarios, chicos, si lo queréis, ¿vale? Esta idea se me acaba de ocurrir así en medio del vídeo, ¿eh? O sea, literalmente, para que veáis, chicos, que aquí las ideas, pues, se trabajan a tope. Vale, venimos por aquí. Vale, yo creo que vamos a dejar esto así ahora mismo y vamos a aprovechar un poquito más el espacio, ¿eh? O sea, literalmente estoy demorándome mucho en hacer, pues, una chustilla, ¿eh? Y esto es absurdo. Así que vamos a hacer aquí un set 0 a muerte. Y listo, pues, tío. No puede ser que me esté encontrando más minas aquí, chaval, que yo qué sé, que en una discoteca. Like si entendiste. Arre. Vale, vamos a pillar esto aquí. Set 42, chicos. Colocamos el iron, ¿vale? Por cierto, me preguntáis mucho si el mod que utilizo es WorldEdit, ¿vale? Este mod se llama WorldEdit y luego los mods que utilizo son uno de Furnances, no sé qué, ¿vale? O sea, son mods de la versión 1.7. Si buscáis, los vais a encontrar de manera muy, pero que muy, muy sencilla, chicos. Y, pues, para hacer vuestros bunkers, ¿vale? Pues requerís esos mods, ¿vale? O sea, para hacerlos unos bunkers, evidentemente, más chulos, ¿no? O sea, los podéis hacer con otros sin mods, pero no van a quedaros tan, tan chulos. Me cago en la leche. Esto no ha sido buena idea, ¿eh? Esto no ha sido para nada una buena idea, compañero. ¡Ah, la he liado, la he liado, Popper! ¡No! ¿Qué te ha pasado? Lava. No, 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 que soy tonto y no sé construir, parece. Madre mía. ¡No! La he liado más. Ya somos dos, entonces. Pero, ¿cómo puedo cagarla tanto, tío? ¿Cómo puedo cagarla tanto? Si es que soy tonto, tío. Madre mía, o sea. Cagar. Para que veáis, chicos, que no todos los vídeos son sencillos. No, no, literal. O sea, menuda cagada que acabo de hacer aquí. Vale, perfecto. Colocamos esto aquí. No, esto no quiero colocar eso. ¿Por qué la estoy cagando así? ¡Por qué la estoy cagando así! ¡Me estoy poniendo nervioso, Popper! Esto no puede ser, hermano. Esto no puede ser, ¿eh? A mí me está quedando muy bonito. ¿En serio? Muy bonito. A mí, muy secreto. A mí bonito. Más que secreto, pero bonito. Bueno, eso está bien. Eso, al menos has cumplido una parte del objetivo. Eso es importante, compañero. Vale, colocamos esto aquí, chicos, para dejarlo más bonito. Vamos a hacer un búnker ahora más chiquitín, ¿vale? Esta parte interior va a ser como mucho más chiquitina, evidentemente, para que nos quede, pues, digamos, más sensualona, ¿no? Más que tú digas, oh, madre mía, Dagar, qué búnkerazo más épico. Aquí me tiraría yo toda mi vida, ¿vale? Literalmente, ese es el objetivo, chicos, que si nos tenemos que quedar aquí toda la vida, para que tus amigos no te roben diamantes, pues, bueno, es lo esencial, ¿vale? Vale, vamos a colocar por aquí la camita, chicos. Evidentemente, tendríamos que poner cama. Tú lo estás decorando, evidentemente, por dentro también, ¿no, Popper? Exactamente. Hombre, ¿cómo no lo voy a decorar, Dagar, por favor? Esto tiene que ser bonito, precioso y concundente. Bueno, 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 compañero. Todo sea eso, ¿vale? Colocamos esto aquí. Ok, ¿vale? Así yo creo que quedaría guay. Ahora vamos a colocar una puerta que quede, pues, digamos, en esta zona. La puerta, las puertas de los búnker, yo creo que tienen que ser puertas como separadas, ¿vale? Y colocar, pues, evidentemente, algo, pues, así de iron, ¿no? Que sea una puerta dura y resistente con un cristal para ver lo que haces, para ver cómo se guitarrea la medusa de noche, evidentemente, chicos. ¡Eh! ¡Ah, Popper entendió la referencia, eh, güey! ¡Soy un pillín! Like si entendiste la referencia. Vale, vamos a terminar de colocar por aquí. Tenemos que colocar, eh, pues, los muebles, ¿vale? Evidentemente, chicos. Y, de hecho, se me están... Estoy perdiendo los tíos. O sea, estoy como bien pendejo. ¡Oh, que aquí hay más sillas! Este, este, este mundo me acordaba de que lo tenía. Yo bien integilente, ¿sabes? ¿Vale? Colocamos aquí una mesita. Y, aparte de la mesita... Bueno, de hecho, vamos a colocar aquí la mesita. Y tenemos que colocar... O sea, esta parte va a quedar como... Demasiado llena, ¿eh? O sea, sé que dirán, Dagar, esto... Esto es un poco hasta agobiante. No pasa nada, chicos. No te preocupes. La cosa es tener búnker, pero tratar de no utilizarlo. Si lo utilizas, mala señal. ¿Vale? Eh... Gabinete. Pues esto... ¡Oh, mira! Ya está. Ya tenemos armario. Ya está. Compañero, ya tengo una habitación hecha. Solamente me falta hacer el cuarto de baño. De hecho, la vas a colocar al lado para así... Si alguien se tira pedetes de noche, pues se escuchan, ¿sabes? Desde el baño también. Así que perfecto. Es el despertador natural de la humildad. Ostras, tío. Qué ricolino, ¿eh? De hecho, podría colocar aquí un algo para que ventile, ¿sabes? Y llegue también a la habitación el olor bien delicioso. Perfecto. Colocamos aquí el retretecillo. La... Pues esto, ¿vale? Básicamente para lavarse ahí frente al váter. De hecho, fíjate. Te puede lavar la mano mientras cagas. Esto es un lujo, ¿eh? Y colocamos también una ducha, chicos. La ducha más hermosota del mundo. La cabeza de ducha tiene que ir por ahí. Oye, esto... Fíjate que hasta llueve y todo... Bueno, llueve. Que hay agua. Vale. No llueve. Obviamente. Vamos a colocar por aquí alguna cosita más. Evidentemente los muebles estos de baño. Lo típico. Y vamos a colocar espejos. No teníamos aquí. No, no tenemos ningún espejo. Bueno, yo creo que así queda bien el baño. O sea, es un baño perfectamente equipado. Y solamente ya nos faltaría la cocina y la sala de estar, compañero. Tú no sé cómo lo llevarás, pero yo lo llevo pues casi para acabarlo ya, ¿eh? O sea, voy bastante bien, ¿eh? Yo lo tengo prácticamente acabado, se podría decir. Tan rápido tú también. Madre mía, señorito Cooper, ¿eh? Es muy hogareño. Muy hogareño. O sea... Tan hogareño. Bueno, bueno, bueno. Habrá que verlo ahora, compañero. A ver qué tal está. Bueno, aquí colocamos todo esto. Yo creo que así queda bastante chulo. Nos faltaría... Mira, tenemos aquí una tabla de corte y todo. Fíjate, chicos. Para que digáis luego, ¿eh? Mira, la vamos a dejar sobre el horno, ¿vale? Más épico. Para que digáis luego, madre mía, qué pedazo... Qué pedazo zona nos acabamos de hacer, ¿eh? Aquí vamos a colocar los gabinetes de cocina, ¿vale? Así un poquito más decorado. Y ahora vamos a poner, evidentemente, una zona pues más de estar, ¿no? Evidentemente vamos a colocar un sofacito aquí rojo, como mi skin, ¿vale? Así bien bonita. Y vamos a colocar también una televisión. De hecho, es que esto aquí no tiene sentido. Tiene más sentido esto así, ¿vale? Aunque esté un poco en el medio, sé que diréis. Dagar, esto está muy en el medio. Da igual. Hay que aprovechar el espacio al máximo, chicos. Entonces, ahora colocamos esto ahí. No tenemos... A ver si vamos a buscar alguna tele. A ver si la encontramos. De hecho, si la encontramos va a estar... Aquí está la TV. En verdad, esta tele se ha quedado un poco anticuada. Pero, bueno, sirve igualmente. Y la ponemos... A ver, la mesita, por favor. La mesita que quiero dejarlo. Bien bonito esto. Aquí, ¿vale? La televisión. Vamos a colocar dos televisiones porque somos unos chulos. Y ya está. Para un ojo ves un programa y con un rojo ves otro. Exactamente, compañero. Yo no soy bizco. Yo soy atento, ¿vale? Qué buena excusa, ¿no? Es la mejor, compañero. Si alguien le dice, ah, estás bizco. No, no. Tú estás atento a todo. Vale, de hecho, vamos a colocarlo así. Así aprovechamos más el espacio para controlar también con el ordenador. Evidentemente. De hecho, yo creo que así queda bastante chulo, ¿eh? Me ha quedado... Estoy contento con la casa. Creo que, de hecho, no se me olvida literalmente nada. Así que, popercillo, compañero. Bueno, ¿qué te parece si ya vamos finalizando y me vas mostrando tu casita, compañero? Quiero verla, ¿eh? Pues... A ver, es muy acogedora, ¿vale? No es muy secreta. A ver, también es secreta, en verdad, ¿eh? Pero bueno. ¿Seguro? No vengas aún. Aún no vengas, aún no vengas. Ven ahora. ¿Ahora? Vale. Si quieres. Puedes venir ya. Vale, estás por aquí, creo. Vale, ahí te veo, compañero. También se la he hecho en una grieta. Pero tienes que ponerte en supervivencia. En mi búnker no se puede entrar en creativo. Vale, vale, vale. Me tiro un spawn point por aquí, por si acaso. Gavemos de cero y vamos a bajar tranquilamente. Uy, va, chaval. Vale. ¿Pero qué búnker es este? ¿Pero cómo vas a salir de aquí? Este es el falso y este es el verdadero. Primero entramos al verdadero y después al falso. Ahora, vamos. Uy, me he confundido. Ese era el falso. Vaya, no me lo esperaba. ¿Qué, qué, qué, qué? Festival de la originalidad. Pinche pendejo. Vale, estamos en el búnker de Popper. Es muy raro. Demasiada redstone veo yo aquí, compañero. Demasiada. Pero hay que darle un toque bonito. Mira, esto por la noche traes aquí a tu chica y de repente esto de por aquí luce. ¿Ves? Esto de las esquinas son como luces de discoteca. Van girando. Y esto es muy bonito. La sillita con la mesecita por aquí. Aquí está el baño. ¿Quieres cagar? Bueno, ¿y esto qué es? O sea, tú te sientes aquí a ver una trampilla. Hombre, puedes jugar aquí, ¿sabes? A sacudir. No, no, esto es para sacudirte la trampilla. Es para hacerte masajes. Mira. Oh, madre mía, ¿cómo se sacude? Tiene cuatro agujeros porque tengo cuatro nepes. ¿Cuatro qué? Cuatro crepes, has dicho, ¿no? Crepes, ¿no? Claro, claro. Vale, claro. Exactamente. Aquí tienes el baño. Que claro, tú cagas y caes evidentemente para allá. No, te quería lanzar otra vez a la lava. Soy muy mala persona. Vale. Dagar, que mal huele, tío. Quiero salir de aquí. No puedo salir. Atrapado. Vale. Pues te voy a llevar ahora a mi búnker, compañero. Colócate en gamemo de uno porque creo que te va a gustar bastante. Así que quiero que te vengas por aquí y ahora nos bombardeamos a ver qué búnker sobrevive más. Ha estado bien el búnker de Popper, ¿eh? Ha estado bien. Seguir botando a la derecha arriba, que búnker os mola más, ¿vale, chicos? Y Popper, no te veo. Aquí te veo. Vale. Vente aquí. Quiero que me vayas bajando, ¿vale? O sea, aquí tienes las escaleras estas que, ¿sabes? Puedes subirte aquí, literalmente, ¿sabes? Para saltar aquí directamente. Está todo bien pensado, compañero. Y luego, pues, tú entras por aquí y ahora tienes que encontrar el búnker, compañero. A ver si eres capaz de encontrarlo. ¡Ah, lo he encontrado! ¡A la primera! ¡Qué suerte ha tenido, tío! Esto no tenía que pasar así, ¿vale, Popper? Luego te he echado la bronca por encontrarlo rápido. ¡No! En verdad, literalmente, es lo que hemos dicho. Hasta un mono, hasta un chimpancé podría encontrarlo, ¿sabes? Así que, Popper, eres igual de listo que un chimpancé. ¡Bien! Al menos ya no soy pendejo. ¿O sigo siendo pendejo? No, eso siempre. ¡No! Es broma, ¿eh, chicos? Obviamente, no os creáis. Estamos haciendo el tonto. Vale, chicos, entramos por aquí y aquí tendrías el búnker. Tienes aquí tu cocinita, evidentemente. Tienes aquí tu tabla de cortar. Aquí tienes la nevera con tu frigorífico. Y, pues, bueno, aquí puedes abrir estas cosas, evidentemente. Luego, aquí tienes un ordenador. Aquí tienes la tele, ¿sabes? Evidentemente. Aquí también puedes sacudirte la nutria, evidentemente. ¡La nutria! ¡Una tele de madera! ¡What the fuck! Hombre, es tan arcaica. No han visto la parte de esta de atrás, tío. Habrá gente que no sabe la existencia, en plan, de la parte de atrás de las televisiones. Se llamaban teles de tubo catódico, chicos, para que veáis. Sé que ya soy viejo. Y luego, por aquí tenemos la ducha. Mira, la puedes hacer así, para que llueva. Esto es, literalmente, asombroso. Puedes duchar. ¡Hala! ¿Has puesto ducha? Yo no. Yo me voy a duchar un poco, que ya huelo, ¿vale? Ya está. Me salgo. Literalmente, aquí tienes, pues, para cagar, literalmente, chicos. Y luego, pues, vienes por aquí y tienes tu habitación, compañero. Tu habitación, pues, con tus cabinetes aquí, para dejar ahí tus cositas. Tu camita, tu estantería. Vamos, que tienes aquí, básicamente, de todo. De hecho, en esta estantería, no sé si puedes dejar las cosas. No, creo que en esta no. Bueno, sí. Pero de manera... Vale, a ver. Está muy bien pensado, ¿eh? Pero el váter encima de la lava, yo creo que es más eficiente. Porque, claro, la que se va a necesitar es de aquí en algún sitio. Aquí se acumula. Si eso querés, compañero. Vale, pues, Popper, vamos a petar primero este búnker. Así que quédate aquí dentro. Vamos a cerrarlo aquí, ¿vale? Y vamos a, literalmente, tirar los meteoritos. Voy a tirar cinco meteoritos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí veis los cinco meteoritos, chicos. Vamos a ver cómo es la explosión. A ver si aguantamos. ¡Ojo, que suena! Ojo, que ha aguantado esto, ¿eh? ¡Ha aguantado el búnker! Vamos afuera. De hecho, fíjate, la parte de fuera, o sea, podría seguir saliendo. ¡Qué épico! ¡Aguantado bastante, eh! ¡Ostras, ha aguantado bastante! Tengo miedo del mío ahora. Literalmente. A ver qué sucede con el de Popper. Vamos a meternos los dos en el de Popper, chicos. Y a tirar 17 meteoritos, ¿vale? Cuidado, no te confundas, que hay uno falso y otro verdadero. Sí, sí, no vaya a ser, que como son tan distintos... Vale, nos metemos aquí, chicos. Vamos a colocar... Oye, ¿no había aquí una pared? Sí, pero... ¡Eh, no! Me la he descubierto. Vale, vamos a... Que sale el olor. Vamos a tirar los cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Voy a morir! ¡No! A ver si aguanta. Oye, y este Steve aquí, tío. No va a aguantar, tío. ¡Ojo! ¡Ha aguantado! ¡Que sí que ha aguantado, eh! Ha aguantado, pero se te ha taporado la salida, eh, compañero. Te has tenido... Mira, de hecho, por aquí, el búnker fake no ha aguantado, ¿sabes? O sea, es el único que no ha aguantado. Pero ha aguantado, más o menos, eh. O sea que, chicos, ya valorad vosotros cuál os mola más. Así que, chicos, quiero que me digáis, pues, cuál os ha gustado más. O el de Popper o el mío. A la derecha arriba lo podéis votar o en los comentarios, donde queráis. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Ahora tenéis en la pantalla un vídeo que podéis ir a ver. Así que, si queréis, podéis ir a verlo. Os invito, es un vídeo mío. Así que, nada, tenéis también el canal de Popper en la descripción. Que también sube vídeos muy épicos. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, cracks. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Uh! ¡Gracias por ver el video!